y bendiciones mis amigos y hermanos te hablo a tu amigo ronard gonzález y esto es gol latino y vamos a estar haciendo una entrevista a nuestro hermano charlie y bendiciones mi hermano muchas gracias muy contento por esta invitación esta oportunidad que el señor nos permite compartir con cada uno de ustedes que me estará escuchando y nada estamos acá para bendecir sus vidas en el nombre del señor jesucristo amén 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 ahora yo quiero que tú me cuente cómo fue esa experiencia a través de lo que sucedió en tu en tu vista en tu ojo y cristo yo creo que hay situaciones en la vida que dios va a permitir que tú te encuentres para que tú te acerque a él y que en ese encuentro con él que a través de lo que me pasó que esté fui mandado pero al haber ministrado por el señor para que yo pueda acercándome a lo que es el camino del señor gloria a dios ahora quiero que me cuentes cómo fue esa situación que fue lo que te sucedió en el o cómo fue que fuiste impactado en ese momento bueno yo estaba caminando y había una joven que estaba matando a la edad y me dio con un pincho en el ojo y éste fue algo muy feo para mí porque es algo que te marca recibe rechazo de la sociedad pero este cuando jesucristo viene todo el temor todo rechazo y todo miedo tiene que salirse tiene que irse es lo que te da la motivación para seguir día a día caminando gloria a dios amén 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 quiero que me que me digas como tú qué palabra le das a esos jóvenes que pasaron por una situación parecida o peor y llegue el dios a libertarlo bueno yo le doy la palabra es que dios tiene propósito que sobrepasan los propósitos del hombre porque es difícil es de tú tener este un pensamiento es pequeño para tu ser alguien y que esté cuando tú esté grande tú no puedas realizar esto quizás por algo un defecto pero entendí que lo propósito de dios sobrepasan los propósitos de hombre es decir que lo que dios quiere para ti es más importante que lo que tú puedes querer porque muchas veces tú quieres cosas pequeñas pero dios te están preparando para darte cosas grandes quizás dios no me dio una firma este porque no se me pudo firmar por el ojo pero me dio algo más grande que una firma que tuvo el dinero y es poder expresarme predicar la palabra poder tener esa salvación que esto vale más que cualquier vanidad que tú puedas obtener acá en la tierra y que tú le dices a esos jóvenes que están comenzando están creciendo en el evangelio y que por medio de los trompezones quieren echar hacia atrás en los caminos del señor hay mucha dificultad hay mucha batalla y muchos tropiezos pero la biblia dice desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y sólo lo valiente lo arrebatan van a ver dificultad van a ver mucha lucha cuando jesús le dice a no es que construyeron una arca no es construyó esa arca pero yo me imagino que en esa arca había ratón había gato había perro no tuvo que aceptar y meterse con todo ese olor porque duró mucho tiempo hay de todos esos animales pero qué pasó con no es no es algo porque porque estaba dentro del arca lo que te quiero decir yo prefiero estar dentro del arca con dificultad con batalla con tormenta que están fuera porque lo que estaban fuera no se salvaban sin embargo aquel que aguantó todo el solo de esos animales que estuvo muy incómodo con todos esos animales pudo salvarse es decir que aunque tú tengas tempestad en la iglesia puede hacer que tú te salve pero si te sale de la arca de la barca puede hacer que tu vida corra peligro es mejor estar adentro que estar afuera y entender que en cualquier momento la trompeta puede sonar ya quiero que entiendan mis amigos que si estás en la barca estás libre y si estás afuera llegar a muerte no permita que eso suceda en tu vida dar un mensaje a esas personas que no conocen de dios la biblia dice que de tal manera modio del mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino mantenga vida eterna hay uno que sabiendo que tú eres pecador hay uno que sabiendo que tú eres malo decidió morir por ti porque él te dio la importancia de te dio valor entonces si ese murió por mí lo entregó todo por mí quien soy yo para no acercarme a él es decir que jesús lo único que quiere es limpiarte restaurarte sanar tus heridas aquel dolor aquel proceso aquella tribulación que tú estás viviendo solo en cristo puede tener la paz la biblia dice venir a mí todo lo que esté encargado y cansado que yo lo haré de cansar no importa la circunstancia no importa si una prostituta un homosexual o un drogadita dios no está para juzgarte dios vino a limpiarte y vino a amarte jesucristo te ama y quiere salvarte y espero que esas palabras puedan ser y que llegue a tu vida y a tu corazón en el nombre del señor bendiciones amada hermano amén que esta palabra quede marcada en esos corazones que escuchan de tus labios quiero que tú le des tus redes sociales y le digas a esos oyentes que les ofreces mira este estamos en facebook como charlie y estamos en instagram estamos en youtube y mi número de teléfono 20 9 33 para de 8 84 ahí tenemos predica vídeo palabras de motivador a muchas cosas de dios nosotros como humanos no tenemos nada que ofrecer pero dios dentro de nosotros si tiene mucho cuando a mis redes sociales hay muchos vídeos mucha palabra todo es para la gloria y honra del señor bendiciones 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 esto fue para la gloria y la honra de dios y esto es gol latino amén bendición